Drakengard 2 Drakengard 2 comienza 18 años antes de que sucediera lo original. Desde el principio, Drakengard 2 nos parecerá muy parecido a la primera parte. De nuevo, las misiones están partidas en diferentes escenas por zonas de juego. La forma de combate del juego está redefinida. Aún así, el mecanismo de matarlos a todos y una mejora en las armas vuelven a este título. Otra novedad es el sistema de cámaras en el suelo, que podremos manejar a nuestro antojo. Drakengard 2 saldrá en nuestro país durante el mes de marzo de este mismo año.